No pongan más su patrimonio en riesgo. En la última semana de mayo, el famoso colapso del puente Simón Bolívar en Soledad Atlántico dejó cinco fallecidos, dos heridos, se llevó dos vehículos y una moto. Este evento trágico nos recuerda que los riesgos están en todas partes. Aquí se manifestaron los riesgos de salud, de muerte, de daños materiales, entre otros. ¿Se han puesto a pensar qué harían ustedes si les ocurriera esto? Sin seguro, afrontarían altos costos médicos, la pérdida del ingreso del vehículo y se afectaría su patrimonio y su bolsillo. Con un seguro, estamos cubiertos frente a estos gastos y otros muchos riesgos. Infórmense más sobre cómo protegerse en vivasegurofasecolda.com No esperen a que sea demasiado tarde. Nos vemos en Seguros para Todos.